y no te olvides que tenés que separar los residuos en tu casa ¿Vos sigues en Pandora, si me acercó? Sí, acércate Ponete ahí al lado del cardón Son mancitas las vacas, ¿viste? ¿Eh? Quedate quieta, así se arrima Quedate quieta ¿Qué come, mamá? ¿Esto? Si te la digo que la pueden dar canzana Con mi amigo que me ataca Es más linda la hembra, ¿viste? Si te la digo que las vuelen No te vayas lejos, ¿sabes? No, esas son todo el excremento de las llamas Y ahí han juntado más y con eso se hace el abono Para las plantitas No, todo eso es excremento de llamas Ahí viene la mamá de Marcelo caminando Doña Seferina No te me cruces delante de la cámara mamita Si no, ya sabía que veníamos Saluda a la buena, agradezco cuando venga Buen día, Seferina Buen día, Seferina 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 Las cascaritas las vamos a juntar para las llamas Acá tenemos la cocina Tenemos que ponerle ley Sí Porque si no se apaga Hacemos el fuego Está lindo el tiempo Está lindo, lindo Ahí le vamos a dar los regalos que le trajimos a Dina, a Marcelo Allá Dina, dale ¿Cuál es? Dina, la de gorrito blanco ¿La bolsa? Y dale, vos dale la bolsa, que ella vea que hay adentro de la bolsa Dina Ahí está la bolsita con las gorritas Y la camperita Ahí está La camperita se la regala mi hermana a Tayel Bueno, muchas gracias Y la gorrita, bueno, esas cosas tejidas, de parte nuestra Esa es la capuchita Marce Esa es la capucha para vos Oh, qué bonita La tejí bien reforzada, eh Ponele la capucha es para el frío El cuello, ahí pone la cabeza por el cuello, ahí Eso Ahí Muy bien Así para el frío Claro, mira Ahí está Ahí está ¿Ves? Incluso así Ahí está, ¿ves? Y este es el cuadrito Y si, mira, si no, vos la abrís Ah, pará Ayúdame vos de acá, Dina Sí Acá No lo saqué De acá, no lo saqué Abríle de acá Abrílo en cierre Abrílo en cierre Y abrílo todo Sácale ahí Abrílo y se le abre todo así Le queda como un cuello Con cuello Qué bonita Ahí está bien abrigado ¿Y lo otro chico? Sí, justo que acá hace frío ¿Viste? Sí, es lo que yo pensé para el frío ¿Y lo otro? Ese es para Marcelo, ¿viste? ¿Te gustó, Marcelo? Me encantó Muchas gracias Gracias Me llevó muchas horas El gorrito Bueno, ese también para Marce Ese para Marce Ese también lo tejilló Bien abrigado Ah, qué bonito Mirá lo que estamos haciendo acá Acá también estamos cocinando Papas fritas Papas fritas Para compartir con los chicos ¿Qué guía que tenemos? 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 Ya hice la casa Vos fíjate todo lo que caminan ellos para ir a ver la llama Es una mezcla de Dina y de Marcelo Una vez que algunas se ponen así ¿Dónde está el Pueblito? ¿Dónde está el Pueblito? ¿Cómo está el Pueblito? Sí Fíjate dónde está el Pueblito De la montaña De la montaña ¿Cuáles están? No se sentamos aquí ¿A dónde está el Pueblito? Queda un pozo ¿De los de la montaña? ¿Sí? ¿Qué? Ah, la mamá no le quería dar más. Te bajaba a la mamá y le dije a mi mamá. Ahí está la casita, reina. Realmente llevan una vida muy hostil ellos acá. Muy sacrificada. Mirá las llamitas allá negras. Las llamitas. Acá capaz que no va a dejar el autobús. Acá yo lo tendría que dejar cosas que está así. Acá diga para entrar. Claro. Vamos por acá. Hemos formado dos equipos, dos grupos para ir a buscar las llamas. Nosotros vamos acá con Marcelo y Dina. Listo. Y después ya el otro, está el otro grupo que va para allá va. Dejamos el tuti acá. Desde acá para arriba, Marce. Mirá qué bonita que es. ¿Cómo es un auto? Tuti. Tuti. ¿Vas a hacer turismo? Qué bueno. Seguro, seguro. Y tenés una provincia preciosa para mostrarle a la gente que no conoce. Antes, por acá en el camino, viste, en mi casa de allá. Veníamos por este lado. Pasábamos por acá en el camino que llegaba alrededor de Fuega. Donde ahí era la salita de Puebla. ¿Cómo se llama el pueblito el otro? ¿Y ahora? Voy a levantar un poco para allá con salida. ¡Suscríbete al canal!